Bienvenido a este nuevo retome del curso que hacemos de la parte de Spring Boot. En esta vez lo que vamos a intentar hacer es explicar un poquito cómo funciona el apartado correspondiente a las pruebas que nosotros vayamos a hacer sobre un API Res, que es el que hemos estado montando durante este curso. Vamos a pasar directamente a la presentación y miramos un poquito por dónde van los tiros. Entonces, la idea para nosotros, cuando vamos a realizar las pruebas sobre un determinado API Res, es relativamente sencilla, porque lo único que vamos a necesitar es incluir un código Java para nuestra aplicación, que nos permita de alguna manera poder ir haciendo llamadas a ese API Res e ir comprobando si las salidas que nosotros nos está ofreciendo son las salidas correctas para nosotros. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo primero que tendríamos que hacer sería crear una clase que vamos a colocar dentro del directorio src barra test barra Java, en nuestro caso, ¿no?, donde vamos a meter el código Java de nuestras pruebas. En este caso, vamos a hacer pruebas con Java, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona? Fijaos, ¿vale? Lo principal es que vamos a crear una clase. Normalmente se suele dar el mismo nombre de la clase que se supone que tú estás probando, en este caso, el controlador que nosotros tenemos marcado dentro de nuestra aplicación. Lo que vamos a hacer es colocarle una anotación, que en este caso sería este arroba webmvctest, que nos permitiría, de alguna manera, poder establecer ese arranque de la aplicación, ¿no?, y luego poder lanzar peticiones directamente sobre ello. Y, como veis, vamos a definir dos objetos principales, ¿vale? Un objeto principal que vamos a colocar sería ese mockmvc, que, como veis, importamos directamente dentro de la biblioteca de manejo de servlets, ¿vale?, que es una biblioteca propia de pruebas que tiene el propio framework de Spring. Y luego, a partir de aquí, vamos a utilizar un object mapper, pues eso, para hacer los mapeos de objetos y poderlos transformar de un tipo para otro. Es una buena práctica tener definida una variable que coloquemos en este caso, que sea nuestra ruta principal de acceso a ese API que nosotros tenemos definido. También podría ser una buena práctica colocar una ruta principal de todo, ¿vale? Es decir, una ruta principal para todo el API y luego la ruta específica para nuestro controlador. Pero, bueno, en este caso lo estamos colocando dentro de una variable de tipo string, ¿vale? Os dejo aquí colocados todos los import para que así no tengáis ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería lo siguiente? Bueno, pues lo que os digo, ¿no? El primer punto es que nosotros vamos a utilizar el arroba web mvc test, que es el que nos va a permitir arrancar la aplicación y poder probarla. Este elemento, ¿no?, o este atributo que le colocamos a la clase, evidentemente lo vamos a inicializar con autowired. Como ya estamos más o menos identificados con Spring y con Spring Boot, pues ya sabes que el autowired lo que hace es inicializar el objeto cuando se inicializa la clase que nosotros estamos manejando. Y a partir de aquí también utilizamos el autowired para poder declarar ese objeto object mapper, ¿no?, que nos va a permitir transformar los objetos de un sitio para otro. Os recuerdo, ¿no?, ese base path, que es esa string que definimos dentro de la clase, sería el path URL principal que nosotros vamos a manejar para poder acceder. Esto, evidentemente, tendría que tener relación con el request mapping que nosotros hayamos definido dentro de la clase controladora que nosotros tenemos puesta, ¿vale? Entonces, como siempre que vamos a tener que manejar una prueba, lo suyo sería limpiar la base de datos, ¿no?, tener una base de datos que siempre esté en el mismo sitio. Como ya veis antes, nosotros manejábamos dos variables para manejar los datos dentro del controlador. La primera variable era un listado, ¿vale?, que inicializábamos cuando arrancaba la aplicación y luego teníamos como el identificativo, ¿no?, que tendríamos que manejar para poder insertar los objetos dentro de nuestro listado. Entonces, lo suyo sería añadir una nueva funcionalidad que nos permitiera poder meter directamente dentro del controlador principal una funcionalidad que nos permitiera, pues eso, como resetear los datos a la hora de poder hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Fijaos, ¿no? Simplemente en este caso voy a crear como una nueva ruta de una nueva barra clear, ¿no?, que lo que nos va a permitir es poder borrar directamente todos los datos. ¿Qué hacemos? Reinicializar el listado y reinicializar el Lash ID para inicialmente colocarlo a cero, ¿no? Y en este caso, bueno, pues devolveríamos el listado para que viéramos que efectivamente es un listado vacío. ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? Pues que antes de cada prueba que nosotros vayamos a realizar vamos a intentar ejecutar una llamada a este método que nos permita de alguna manera poder establecer, pues eso, que no tengamos ningún dato y así siempre trabajar con una base de datos consistente y casi no tengamos ningún tipo de problema, ¿vale? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dentro de la clase que nosotros tenemos colocado dentro del test, lo que vamos a incorporar es un arroba before it. Como ya sabéis, Spring Boot, en las nuevas versiones, utiliza JUnit 5. Entonces, lo que va a hacer este before it es que va a intentar ejecutar un método antes de cada prueba que nosotros vayamos a realizar dentro del sistema, ¿vale? Entonces, esto va a ser muy útil, ya que nos va a permitir resetear los datos, ¿no? que manejamos dentro de la aplicación antes de realizar cada una de las pruebas. Por lo tanto, siempre vamos a tener un entorno estable y sin ningún tipo de problema en este aspecto, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fijaos, ¿no? Dentro del API Controller Test Java, lo que hacemos es, dentro de la clase, sería colocar este método, public void clearRestData, ¿no? Que lo que nos va a permitir es poder realizar una llamada a ese barra clear que hemos definido con anterioridad y que nos debería, de alguna manera, poder establecer la configuración o el hecho de que limpie los datos, ¿no? Entonces, simplemente lo único que esperamos es que nos devuelva un status OK y ya estaría más o menos hecho. Entonces, esto, si os dais cuenta, es lo que nos va a permitir poder que antes de cada prueba que nosotros vamos a realizar, simplemente limpiaría los datos y ya estaría. A partir de ese momento que nosotros tenemos descrito, lo que podemos hacer es empezar a escribir las pruebas que nosotros vayamos a... comenzando por el listado de datos que nosotros manejamos dentro de la aplicación. Para esto, podríamos meter, por ejemplo, un test de este estilo. Si os dais cuenta, esto sería dentro de la misma clase que hemos definido antes, del API Controller Test. Y lo que hacemos es definir un método de tipo void, que devuelve void, que podría soltar una excepción y que lo que va a hacer es una llamada. ¿Cómo realiza esa llamada? Fijaos porque esto es muy importante, ¿vale? Veis que utiliza el objeto mockmvc para realizar una determinada llamada. Y utilizamos un builder, ¿vale? Que sería el mockmvc requestBuilder. Lo siguiente que le indicamos sería el método que nosotros queremos llegar a utilizar. En este caso sería el tipo get y le tendríamos que indicar la ruta a la cual yo quiero acceder. ¿Os dais cuenta que en este caso no hace falta que le pasemos la ruta completa a HTTP, dos puntos, barra, 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 porque de eso ya se nos encarga el mockmvc de evitarnos ese problema y le tendríamos que pasar solamente la ruta relativa que nosotros tenemos desde barra, es decir, desde la ruta principal de nuestra aplicación. Entonces, ¿qué utilizamos? El base pad que nosotros hemos definido antes y simplemente le añadimos un barra. Esto evidentemente lo que debería hacer es impactar en el método que nos devuelve el listado de datos dentro de nuestro API REST. Simplemente le decimos que teóricamente le estamos enviando un tipo de dato JSON y que esperamos que nos devuelva un resultado de isOK, ¿vale? Y esto es lo que nos debería de permitir poder hacerlo, ¿vale? Si salimos de la presentación y nos vamos directamente al proyecto, nos vamos a encontrar con ese mismo ejemplo que habéis visto antes, ¿vale? Veis que en este caso sigo utilizando este base pad, ¿vale? Veis que tenemos el clear data, que es exactamente lo mismo, lo único que veis que, bueno, aquí está un poquito modificado, ¿no? El ejemplo que tenéis dentro de la presentación, pero básicamente lo que tenemos es esto, ¿vale? La petición de tipo list, ¿vale? Entonces aquí se supone que nos devuelve un determinado listado, hacemos la petición y aquí nos devuelve un isOK, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Muy sencillo. Hacemos la petición y nos debería de devolver eso. Si yo ejecuto esto directamente, debería ser capaz de poder arrancar la aplicación y de lanzar la prueba. Si yo lo lanzo, pues debería de darme un tick verde, ¿no? Como que lo ha ejecutado. Veis que efectivamente arranca la aplicación entera. Aquí me ha dicho limpiando, o sea, que se ha ejecutado en la limpieza de datos. Y aquí habrá hecho las comprobaciones que nosotros hemos hecho. Tema interesante, ¿vale? Si os dais cuenta, siempre está bien poder saber cuál es el dato que se supone que nos está devolviendo y el dato que se supone que nos devuelve. En este caso, el dato que yo estoy colocando aquí sería un listado de datos vacío, ¿vale? Que sería lo que teóricamente nos debería ser capaz de poder devolver. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que comprobamos son, aparte de que nos devuelva un status 200 OK, que es lo que hacemos en esta línea 43 que estamos viendo aquí, lo que hacemos es simplemente comprobar que nos devuelve tipo de contenido JSON, que es la cabecera de la respuesta y luego, por el otro lado, que nos devuelve un determinado contenido. ¿Cómo lo hacemos? Fijaos, ¿vale? Veis que siempre partimos del contenido principal de la petición que nos devuelve. En este caso, simplemente le estoy pidiendo un content type, es decir, que el tipo del contenido sea tal o que el contenido en formato JSON sea igual a lo que nosotros tenemos aquí definido, ¿vale? Que si os dais cuenta, es ese object mapper, ¿no? Que habíamos definido con anterioridad, al cual que se supone que le pasamos un objeto para que nos lo transforme y simplemente compare para ver si los dos objetos son iguales, es decir, si nos devuelve en este caso un array vacío de datos, ¿vale? Y como veis que efectivamente, en este caso, ha sido capaz de poder hacerlo y no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido en este caso? Muy sencillo, lo que hemos aprendido en este caso es que nosotros vamos a ser capaces de poder lanzar peticiones a un determinado API REST que tal como nosotros lo tenemos definido. En este caso, ese API REST lo que hacemos es resetear los datos que tenemos puestos dentro de la aplicación y una vez que los tenemos ya reseteados, lo que hacemos es lanzar una petición a la ruta o al endpoint que nosotros queremos comprobar y a partir de ese punto lo que nosotros hacemos será simplemente comprobar que los datos que nos devuelve tanto el código de respuesta como el dato que nos devuelve es un dato correcto y que no tenemos ningún tipo de problema. Con esta base que tenemos, tenemos ya la base suficiente para poder empezar a jugar y hacer pruebas directamente sobre los API REST que nosotros necesitamos. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y estaremos probando el resto de métodos del API REST.